¡Suscríbete al canal! Así que sí, esto es la dichosa palabra, no te equivocas. Y por aquello de que el burro va adelante para que no se espante, yo soy Laura García y ellos, ellos son mis dichosos compañeros. Mi infancia son recuerdos de un culo de Sevilla y un huerto claro donde madura un limonero. Si estoy diciendo esto no es por sacrílego, sino es para demostrar lo que decía el escritor francés Jules Renard, que si la palabra culo figura en una frase, por sublime que ésta sea, el público no escuchará ninguna otra. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Se acabó la dicha. Buenas noches, esta semana le dieron el premio Reina Sofía de Poesía a José Emilio Pacheco, cosa que nos alegra muchísimo. No sabemos qué hacer porque nos gustaría unirnos desvergonzadamente al coro de elogios, pero no lo podemos hacer porque seguimos al pie de la letra instrucciones del propio Pacheco en un poema donde habla acerca del destino de César Vallejo y dice, en vida lo patearon, lo escupieron, lo mataron de hambre y de tristeza. Dijo cernuda que ningún país ha soportado a sus poetas vivos. Pero está bien así, ¿no es peor destino ser el poeta nacional que todos saludan en la calle? Se pregunta. Nos gustaría decir que es José Emilio Pacheco el prócer de la poesía nacional, pero tampoco lo vamos a hacer porque sobre los próceres Pacheco dice, hicieron mal la guerra, mal el amor, mal el país que nos forjó mal hechos. Diríamos que ojalá que Pacheco se vuelva a poner de moda ahora que le dan este premio, pero tampoco lo podemos hacer porque la moda pasa de moda. La desnudez sigue intacta como al principio del mundo. Así es que no sabemos qué decir sobre este premio a José Emilio Pacheco, un poeta cuyas palabras, creo, siguen desnudas como al principio del mundo. Buenas noches, soy Pablo Bollosa. Buenas noches, hoy 16 de mayo de 2009. Estamos al aire, aquí en La Dichosa Palabra, una invitación a la lectura. Hay una frase de Rubén Bonifaz Nuño a propósito de los profesores, como ayer fue Día del Maestro, la leo. El profesor no es más que un discípulo que conoce sus deficiencias mejor que los otros y que con la ayuda de estos las va remediando. Para que vean que hay de profesores a profesores. Soy Germán Ortega, disfrazado de Eduardo Casar. Buenas noches. Al que mandamos saludos desde aquí porque además seguramente ayer lo celebró. Yo siempre he pensado que no tendría que haber una razón para que en el calendario de cada año haya un día dedicado a alguien y que haya que celebrarse. Todos los días debería celebrarse el Día de la Madre, del Día del Padre, del Niño, de la Secretaria, del Cartero, del Abuelo, de la Salud, de todos los días esos que tenemos en el calendario. Pero luego me di cuenta de que en realidad sí es una reivindicación para exigir ese lugar que uno debería tener siempre en la sociedad. Mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia. Ese mismo día, hace 19 años, la Organización Mundial de la Salud quitaba el término homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Así que sí tienen algo que no solamente que reivindicar, sino también que celebrar. Decía Antonio Gala, un escritor español, que menesteres que en la vida haya aquellos que caminan y aquellos que navegan, aquellos que rían y aquellos que lloren, aquellos que sean buenos y aquellos que sean malos, porque así, en esa variedad de la naturaleza, es más hermosa. Así que bienvenidos a esa dichosa y diversa palabra de hoy en la que nos gusta mucho que ustedes apelen a esa diversidad de dudas e inquietudes que tienen en casa y con la que empezamos hoy, que en realidad empezamos, pero es una continuación. Eso te iba a decir, la semana pasada no terminamos bien una pregunta que te hicieron. Nos comió el tiempo y José Luis Sánchez nos preguntaba por el término miniatura. Ah, bueno, se va a preguntar chiquita. Chiquita, chiquita, todo eso la divino. Y no nos alcanzó un programa. Para aquellos que no vieron el programa pasado y haciendo un poco el resumen de lo que empezamos a decir el otro día, comentábamos que miniatura en realidad es una pintura de tamaño menor a las normales que tenemos, como en las dimensiones que uno alcanza a ver con la vista. Son dibujos más chiquitos que normalmente acompañaban a textos, tanto en el margen como en las columnas de los manuscritos antiguamente. A medida que el libro empezó a reducirse en tamaño, estas ilustraciones también se fueron reduciendo en tamaño, con lo cual uno pensaría que la calidad de la definición de lo que se veía iba a ir también en descenso. Y no, curiosamente lo que pasó es que el detalle, los colores, las figuras fueron mucho más sofisticados y mucho más bonitos y de ahí salió todo un arte. Contrariamente a lo que se pensaba, también no viene del término minimus, que significa más pequeño en latín, sino de nimium, que es nimio. El término miniatura nos viene del italiano miniatura también, porque era una pintura hecha con nimio. El nimio es este polvo que proviene de la oxidación del plomo y que juntado con aceites y ácidos, lo que hace es que sirve para impregnar una pintura en un papel, en un cuerpo. Entonces, una nimiedad, ¿qué ves? ¿Una nimiedad? ¿Ahí bien? ¿Eso? Pues es algo pintado con nimio, pero muy chiquitito. No, porque nimio, o sea, niminimus sí existe el término, ahí viene de minifalda, minireportaje, o sea, sí existe como prefijo y es una de esas... Quizá existe la minifalda y la nimifalda, que es aquella falda sin ninguna importancia. La nimia. Si no tiene falda, se llama larga. Oye, ¿y ninimus también viene de ahí? Y ninimus. Pues sí, seguramente porque es un ratoncito chiquitito, así que... Comentamos también que esta técnica empezó a hacerse en el año 2000 antes de Cristo en Egipto, cuando todos empezaban estos manuscritos. Antes la profesión de escriba y también en los monjes, en los claustros, cuando dedicaban toda la vida a copiar la Biblia o un manuscrito, cualquiera, dentro de los monasterios, pues se llevan toda la vida y eran trabajos muy minuciosos. Poco a poco fueron desarrollándose temas que no tenían que ver con lo sagrado ni con la religión, sino fueron temas civiles y de todo tipo. Y empezó toda una técnica. Con la aparición de la imprenta, pues se dejó de hacer esto y entonces ya los libros traen impresos sus ilustraciones, pero ya no son hechas a mano. A veces se hacían con lupa y se podían ver con lupa. Y bueno, pues en México lo trajeron los españoles con la conquista y lo que hicieron fue desarrollar un arte popular. Aquí hemos visto en el Museo de Estanquillo, les recomiendo que vayan a ver la colección que hay ahí de miniaturas, en el de Historia Natural, en el Castillo Chapultepec de la Ciudad de México. También hay una colección bastante amplia. Y bueno, pues ha habido un montón de expresiones. Los talleres flamencos y los franceses tuvieron un desarrollo muy importante y también destacaron mucho los pintores toscanos. Goya, el español pintor, también dedicó parte de su vida a hacer estas miniaturas. Y bueno, pues hay todo un arte que se hace ahora, no solamente ya en los libros, sino ha pasado a relojes, a marcos, a juguetes, a artesanías, hay de todo tipo de materiales, de hueso, de hoja de maíz, de alambre, de... Pero ya por extensión es simplemente todo lo que es chiquito. Cuando ya estás hablando de huesos y cosas así, pues ya no estás refiriendo tal material, ni mucho menos... Pero hay otras miniaturas que, digamos, sí han llegado al museo y a los museos de arte, que son las miniaturas de mobiliario, digamos. A partir del siglo XVIII empezó a haber una gran boga por las casas de muñecas. Y más allá de los juegos de las niñas, ha habido muchos artesanos que se han ocupado de hacer reproducciones de grandes muebles y de grandes estancias en miniatura. A mí me tocó alguna vez ver una exposición muy impresionante en el Art Institute de Chicago sobre miniaturas de mobiliario y miniaturas de distintas salas, de palacios, de Versalles, de Schoenbrunn, etc. Y es un asunto muy apreciado por los coleccionistas. Hay coleccionistas de miniaturas que llegan a tener valores... Pero es lógico, porque sí puedes coleccionar muchas más en un espacio reducido. Pero no cuestan más barato necesariamente. Hay una cuestión con miniatura y mínimo. Mínimo es como un superlativo de chiquito, curiosamente. A mí me gusta mucho que las palabras conformes tienen más diminutivos se van haciendo más grandes. Chiquititititito, es chiquitititito, pero abarca más. Claro, es como el beso de Darío de el mínimo y dulce. El mínimo y dulce Francisco de Asís. Y hay una teoría, por ejemplo, minimizar es que restarle como importancia, bajarle de importancia. En cambio, miniaturizar da importancia. Hay una teoría que formula Gastón Bachelard en la Poética del Espacio sobre la miniatura y plantea precisamente cómo la miniatura, el enfoque miniaturista, lo que hace es que te fijes más en todos los detalles. Y entonces se le aumenta la importancia al objeto que está miniaturizado, al contrario de lo que pasa cuando se minimiza. Qué curioso, miniaturizar no minimiza. De hecho, ahora que mencionas las palabras, la familia de palabras de miniatura, sí hay una serie de términos que tienen que ver con eso, el miniaturista, miniaturizar, miniaturización, todo eso tiene que ver con el proceso de hacer algo, reducirlo en tamaño. Bueno, miniar, sin embargo, es cubrir algo con minio. Por eso la tribu de reductores de cabeza eran hombres muy pequeños. Yo pensaba en la ciudad más chiquita del mundo, que es Miniápolis. O la profesión de ministro, ¿no? Claro. O ministro, ministro. Ahora, depende porque Agustín Carstens es un ministro, no muy miniatur. Oye, yo la semana pasada, aunque quizá no tiene nada que ver con el tema, de cualquier manera, di el título de un libro que es Lo pequeño es hermoso, un libro que creo que su subtítulo es algo así como La economía, como si la gente realmente importara. Y es un libro que tiene mucha influencia, por ejemplo, en un pensador como Gabriel Zahid. Es un libro que en los 70s tuvo mucho auge, porque hacía que repensáramos mucho acerca del valor de la vida, que no se puede medir en función del crecimiento de un producto económico. Ahora que es una época de crisis, creo que es siempre recomendable volver a libros y a ideas como esta. Y él decía, el autor Schumacher decía, Lo pequeño es hermoso, ¿por qué? Porque el hombre es pequeño. Así que... Pues ese libro no lo tenemos hoy, en la dichosa palabra, pero tenemos otros muchos que se podrán ganar si nos dicen cuál es la palabra que responde a esta definición. Bueno, saltar a este lugar es darse a conocer ante el público. Y no es lo que hace Eduardo Casar aquí cuando se pone bien contento de alegría cada saludo. No, la palabra es de origen griego y aludía al lugar en el que se realizaban las luchas. Estamos buscando esa palabra y los libros que tenemos esa noche para ustedes. Tenemos esta novela de Eugenio Pacheco, un escritor poblano, de Chiautla, de Tapia, Puebla, para ser precisos, publicada por Ediciones B y era por título Destino Criminal. Tenemos una adaptación comentada de un clásico de la literatura estadounidense, de Harriet Beecher Stowe, La Cabaña del Tío Tom. Quizás la novela emblemática sobre la situación de los negros en Estados Unidos antes de la guerra de secesión. Esto es por una cortesía de Editorial Triches. Un gran melodrama. Un gran melodrama. Y bueno, tenemos también 20 ejemplares de la revista Algarabia en su número 56. Trae una foto buenísima aquí, miren. Si quieren que se las muestre para que vean. Qué barbaridad. Es una super foto esa. O sea, el chiste es ahora que nos vean por tele para que nos vean en foto. Ahora que nos vean en miniatura. Es una miniatura de la dichosa palabra. A ver ahí. Bueno. Y también tenemos ejemplares de la revista Mexicanísimo, puesto que ya estamos con estas celebraciones. Hoy sería el natalicio de Juan Rulfo y la revista Mexicanísimo, pues tiene un homenaje a este personaje emblemático, sin duda, en el que se cuenta no solo su obra literaria de toda esa vida, sino también una vis bastante buena en fotografía. Escriben un montón de plumas. Una revista que ensalza a lo mexicano, no solamente. La Paulina G. nos pregunta, ¿cuál es el origen de la palabra diabetes mellitus? Bueno, de la palabra... A ti te conviene contestarnos. Sí, a mí se me conviene. Yo conozco bien el asunto porque soy esposo de diabética, soy hijo de diabético. La diabetes ha tenido mucha presencia en mi vida. No es una presencia demasiado feliz, pero sí es una presencia felizmente controlable, aunque no curable. Pero bueno, la palabra tiene mucha historia. Diabetes viene del griego diabetein. Primero, no te quiero interrumpir, pero es diabetes. Diabetes. Es que en México decimos mucho diabetes o me equivoco. No, sí hay quien dice diabetes, pero no es la diabetes. Ok, perdón. Entonces, aunque no tengan diabetes, digan diabetes, por favor. Siento cierta burla. En este lado de la mesa. No, nada más digo que se diga diabetes, pero bueno, viene del griego diabetein, que significa caminar con las piernas separadas o andar con las piernas separadas. Ahorcajadas, digamos. Ahorcajadas. Viene de día, igual que diálogo, por ejemplo, y bainein, que era caminar. Y bueno, ¿por qué esto? Porque esto también es un poco la figura que tiene un sifón o que tiene un compás con las piernas separadas, es decir, tiene que ver con dejar pasar. Un sifón deja pasar. Quien camina con las piernas separadas deja pasar. Y en el caso del diabético, lo que deja pasar sobre todo es orina. Hay tres síntomas básicos de la diabetes, que son la poliuria, la polidipsia y la polifagia. Es decir, se va mucho al baño, se orina mucho, se come mucho y se bebe mucho. ¿Eh? Polifagia, ¿no? Polifagia se faja mucho. Sí, ¿no? No, esas son enfermedades más juveniles. Esa será la diabetes juvenil, en todo caso. La polifagia es la juventud juvenil. Pero bueno, en todo caso, ese fue el término que eligió para bautizarla Areteo de Capadocia. Areteo de Capadocia fue un médico que vivió en el siglo I o II, si no me equivoco, después de Cristo, y que descubrió que había gente que orinaba demasiado y que esto representaba un padecimiento y representaba ciertas limitaciones y una disminución de la esperanza de vida y la utilizó como diabetes. Luego, en el siglo XII, un médico británico llamado Famas Willis le puso melitus, justo melitus viene de mele, es decir, de miel. ¿Por qué? Porque no solo suben los niveles de glucosa en el azúcar, en la sangre, perdón, que esto se descubrió después, sino que además la orina era, digamos, más dulce a la hora de analizar la orina tiene un mayor... ¿Cómo sabían eso? No, la prueba directa, los médicos buenos entonces probaban la orina. Y tiene un mayor contenido de azúcar. Lo que pasa es que hay problemas, digamos, para que el riñón reabsorba la glucosa a partir de la falla del páncreas y entonces a partir de eso la orina es directamente más dulce. Niños no hagan esta prueba en casa. Hay unas típicas muy prácticas. Para detectar. Bueno, no, finalmente no es mortal, la orina no tiene ni bacterias, o sea... Bueno, pero qué asco. No es agradable tampoco, pero bueno, existe la urinoterapia que algunos locos por ahí se le echan. ¿Y la diabetes es a fuerza melitus o es el nombre completo o puedes hablar de diabetes solo sin... Si hay una falla del páncreas, la diabetes es melitus. Tengo entendido que hay otras enfermedades de otros órganos a las que también se refieren como diabetes, pero digamos, la diabetes de hay una falla del páncreas que hay poca producción de insulina o que hay deficiente, digamos, uso de la insulina, esa es una diabetes melitus necesariamente. Puede haber de tipo 1 o de tipo 2, los de tipo 1 son no dependientes, los de tipo 2 no, pero necesariamente es diabetes melitus. Ahora, oye... Hay otra, ¿no? La gestacional que tiene que ver con el embarazo que se da en mujeres embarazadas. Tienes razón, pero también es una diabetes melitus. Yo pensaba que diabetes melitus era un hipérbato, para no decir ya melitus me da diabetes, ¿no? Pero era una especie como de prediabetes, pero bueno, ya ves que... Por eso viene uno a la dicha. No, la prediabetes... Esta imagen de los médicos probando la diabetes es una imagen que se hacía, los médicos lo hicieron hasta el entrado del siglo XX. Pero oye... No, la prediabetes, por cierto, es un mito, o sea, o se es diabético o no se es diabético. Ahora, lo que sí no es un mito es que en México tenemos un problema muy grande de salud con esto, ¿no? Es decir, existe, antes de la diabetes, se engloba con el nombre de síndrome metabólico todas estas enfermedades que tienen que ver con la resistencia a la insulina, ¿no? Y que tiene que ver en parte que hay un aspecto genético del mexicano, ¿no? Hay una tendencia importante. Así es. Dicen que 50% de la incidencia de esto puede verse al aspecto genético. Además es hereditaria, entonces no se radica eso fácilmente. Y aunque la otra mitad está dividida en otras dos porciones, también influye mucho los hábitos alimenticios, ¿no? Con el cambio de dieta, la población rural que se ha venido a la ciudad, en fin, comemos mucha más comida chatarra y también tiene que ver con la vida sedentaria, ¿no? Con nuestro poco ejercicio. Es una bomba de tiempo para la salud pública en México. Ahora, si uno se cuida y controla su diabetes, puede tener una vida larga y feliz sin morir de cualquier otra cosa. Nada más, una cosa rapidísima antes que nos veamos a corte. Hemos hablado de la insulina, que es la sustancia que está, digamos, en deficiencia en los diabéticos. Bueno, insulina se llama así porque hubo un médico británico también que se llamaba Edward Sharpie Schaefer, que en 1910 descubrió que esta sustancia faltaba y esta sustancia la producen en el páncreas las isletas de Langerhans. Entonces, Sharpie Schaefer dijo, bueno, pues si viene de las isletas, pues es insulina. Como las ínsulas de Barataria que aparecen en el Quijote, ¿no? De ahí deriva la palabra. Oye, y por último, ahora que se ha hablado tan mal del pobre puerquito del cerdito, creo que la insulina se toma, se saca en parte de los cerdos, ¿no? En los años 20, creo que en 1922 o 1926, un grupo de médicos canadienses logró sintetizar insulina, bovina primero, aunque ahora también se sintetiza del cerdo, y bueno, de hecho ganaron el premio Nobel por eso. Para cerrar el tema, un reclamo de mi mujer que me pidió que hiciera aprovechando, que tengo eso que estamos buscando como dichosa palabra hoy y que no puedo decir, un reclamo a los restauranteros que no hacen postres para diabéticos y los discriminan. Y los fabricantes de alimentos, porque hasta los fabricantes de alimentos para niños le ponen cantidad de azúcar a todo. Oye, yo que no soy diabético, un postre de diabético lo agradezco mucho, engordamente. A gente de los pobres restauranteros que están quejándose de todo lo que les ha pasado. Hagan postres de diabéticos, tendrán... Y volveremos, volveremos a los restaurantes. Recuerden que si les gustó tanto, tanto, tanto lo que dijo Nicolás y lo que hemos estado aquí diciendo, lo pueden volver a ver el lunes a las 6 de la tarde. Si se lo perdió, están las repeticiones de la dichosa palabra, los lunes a las 6 de la tarde, y ahora sí se queda en ese horario. No se vayan, volvemos enseguida después de un corte comercial. Estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Tenemos una llamada de Francisco Esparza, que nos pide, aunque no sea septiembre, nos pide que hablemos del himno nacional. Nadie se acuerda de estos símbolos patrios fuera de las fechas importantes, pero bueno. ¿Se van a poner la mano para oír el himno nacional? Es que no lo vamos a oír, vamos a hablar sobre el himno. Bueno, a menos que ustedes se inspiren y nos lo den. Yo sobre el himno recomendaría un librín que se llama Guía del himno nacional, que publicó Artes de México y Conaculta, que es de Guadalupe Jiménez Codinach, y que recoge una cuestión de una exposición que hubo sobre el himno nacional. Pero es realmente muy, 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 muy buen libro y muy, muy bonito físicamente. Además explica los términos que son muy oscuros del himno, porque pues la lengua poética del siglo XIX... Y dejan los oscuros, los sanguinarios y belicosos. Eso no tiene manera de ser explicado. Como todos, además, ¿no? Ni justificación. Bueno, la marsellesa es otra cosa de un sanguinario espantoso. Sí, pues los himnos nacionales definen siempre a los que no son nacionales como enemigos a los que hay que matar. Por eso en España no se nos dice. Lo que pasa es que el himno nacional está escrito en circunstancias históricas de después de la invasión norteamericana a México, y lo que plantea no es que se ponga uno a guerra, guerra a todos, sino a los que invaden a un país. Pocen con su planeta. Si entrego al que intente. Entonces, en realidad es un himno de unión de los mexicanos de la nación contra invasores extranjeros. Y hay una alusión ahí también a una invasión que hubo, la famosa invasión de Barradas en 1829, para intentar reconquistar por parte de los españoles México. Llegaron hasta San Juan. Luego ya, es decir, en esa época usaban esos medios para reconquistar México, y ya después, en nuestro siglo, ya nos mandaron a Laurita, y ya todos quedamos muy reconquistados. Totalmente reconquistados. Pero, pues, para que vean cómo cambia la historia. Pon cara de cantador a la historia. Cambia las circunstancias. Ahora, hay muchas historias en torno a la creación del propio himno, ¿no? Bueno, primero, el músico, el que componen la música, no era ni siquiera mexicano, ¿no? No, pero... Pero eso por licitación. Pero eso no importaba. En la convocatoria no había bronca. Lo pongamos, no me voy a poner chauvinista, ni nada. No, bueno, venga. Pero sí es raro que un español haya sido el compositor. Jaime Nuno, por cierto, sea el compositor del... Máxime, cuando la independencia de España estaba tan reciente, tan fresca. Pero está también la historia de Boca Negra, de en qué circunstancias participó en este concurso abierto para... Obligado casi por su mujer. Cuéntale, cuéntale la anécdota. Pues que parece ser que hubo un concurso en el que había una convocatoria abierta para que la gente mandara, de momento, la letra. Empezó por la letra el concurso y, bueno, yo la leyenda urbana que he oído, que ustedes me dirán si no, ¿no? Sí, es leyenda urbana. Es que su mujer le dijo, no, pues ahora te metes en tu habitación hasta que saques la letra... Su novia, ni siquiera su mujer. Además, imagínense. Porque lo que quería la novia era casarse y con el premio podían... La mujer de Francisco González, Boca Negra. Max, el autor de la letra del himno nacional. Y además, bueno, hablando un poco de los premios, que parece ser que nunca se dieron finalmente o que hubo ahí un algo... Pero que no eran atletas olímpicos del 2009. Para que vean que esto viene de mucho atrás. Pero cuentan, hay también otra leyenda por ahí urbana que cuenta que los derechos fueron vendidos efectivamente por los descendientes de ellos a unos estadounidenses y que entonces cada vez que se está tocando o que se toca actualmente el himno nacional mexicano, hay que pagarle unos derechos... Eso sí es una leyenda urbana. Es totalmente leyenda urbana, no hay tal pago de impuestos. Seguramente eso está fundamentado en que Jaime Nuno, después de que empezó a haber, digamos, muchos problemas entre las facciones liberales y conservadoras en el país, decidió mejor huir y se fue a vivir a Estados Unidos. Y Jaime Nuno después tuvo una larga carrera como director de orquesta, no solo de obras sinfónicas, sino de óperas también en Estados Unidos, y murió, si no me equivoco, en Buffalo, Nueva York o en algún lugar así. Entonces, seguramente los herederos de Jaime Nuno viven en Estados Unidos y por eso se dirá esto. Jaime Nuno vivió muchos años aquí y fue invitado por el presidente Santana para participar en esa convocatoria, me imagino que... De hecho, se conocen muchas de las partituras que participaron en la convocatoria. Hace unos años, no me acuerdo cuál de las orquestas nacionales, o alguna orquesta sinfónica nacional o de alguno de los estados, hizo varios programas con todas esas partituras y esos otros himnos que se escribieron y potencialmente pudieron convertirse... Sí, incluso el himno nacional con la letra de Bocanera se cantó con otra música antes. Lo cantó una mujer que se llamaba Sontag, me acuerdo por el apellido Sontag, pero que era Enriqueta Sontag, y que luego murió en una epidemia. Ella. Ella. Y González Bocanegra también murió en una epidemia a los pocos años. El himno lo estrenaron en el 54 y en 1861 muere González Bocanegra. O sea, pocos años o yo soy uno. Ahí también está otra cosa que no se puede dejar de decir, los versos que ya se extirparon de aquel poema original de Bocanegra. Sí que hacían alusión a Santana, lo cual era también muy lógico, pero luego... Y a Turbide, ¿no? El cacique inmortal de Sempoala. El guerrero inmortal de Sempoala. El guerrero inmortal. Lo que pasa es que suele aquí haber una santanización de muchos exgobernantes, ¿no? Pero bueno, Santana había participado precisamente en el triunfo contra Barradas en el 29. Era una figura muy grande, igual como el caso de Turbide, pues, ¿no? Claro. Ahora, el himno es, según yo, un formato como de poesía neoclásica que tiene muchos hipérbatos, muchos cambios, así como los diabetes mellitos, muchos cambios de orden y eso hace que la comprensión, la inteligibilidad del himno parezca dificultosa, pues, son cambios de orden para lograr la rima consonante. Yo he oído mucha gente que se queja de la letra, de que no se entiende, del carácter belicoso que estábamos aquí comentando, pero lo curioso es que era como el tercer o cuarto intento en poner una letra oficial o establecer un himno del pueblo mexicano y que, curiosamente, los anteriores, los dos anteriores, que también fueron algunos por convocatoria y tal, no fueron usados mucho más tiempo porque a la gente no le gustaba. Y, curiosamente, este fue el que, de alguna manera, sí, se aceptó por el pueblo y el pueblo lo siguió, lo siguió, y fue gracias a, no te voy a decir que a ese cariño, porque no creo que se tenga un cariño así a la primera, pero sí por esa aceptación por parte de la sociedad a que se... Claro, y eso nos lleva a otra leyenda urbana de las muchísimas que hay, que es la leyenda urbana de que el himno nacional es el segundo más hermoso del mundo después de la Marsella. Precisamente el libro de la Jiménez Codinach lo que hace es comenzar con algo así, creo que se llama, siete preguntas frecuentes, las preguntas frecuentes sobre el himno nacional. La cuestión del carácter belicoso, la cuestión de los derechos de autor, todo eso, ¿no? Realmente lo recomiendo mucho, es el libro en guía del himno nacional. Fantástico, pues hay que leerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, tenemos una dichosa frase, recuerden que nosotros les sugerimos varias palabras de esta frase y, bueno, la primera persona que complete esta frase, que en este caso son dos versos de la primera parte del gran poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Siete, mmm, sufrió el mmm de mi mano antes de que mi mmm lo encontrara. ¿Cómo dicen estos dos versos? Recuérdenlo bien y tendrán la oportunidad, la prioridad para llevarse alguno de los obsequios de esta noche. ¿Cómo? Como mi primer Larousse de los ¿Cómo se hace? Un libro para niños, una enciclopedia que les dice a los niños cómo se hacen muchas cosas. No se preocupen los papás, no les dicen cómo se hacen todas las cosas. ¿Cómo se hacen los mismos niños? La botella de vidrio, el papel, el dibujo animado, los niños no dicen cómo se hacen. Bueno, perdón, 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 pero lo que piensan. No es críticas de lo que tenemos, sino también hay cosas buenas. Saltar a este lugar es darse a conocer ante el público. La palabra es de origen griego y aludía al lugar en el que se realizaban las luchas. Esa es nuestra dichosa palabra, llamen, escriban, hacemos a todos casos por igual. Perdón, perdón, pero lo que piensa uno aquí. Bueno, vamos a ver, Miguel Tobar, ¿eh? No, no, no. Miguel Tobar lanza esta pregunta. ¿Qué quiere decir la expresión poner una pica en Flandes? Pues qué bueno que lanza la pregunta y no la pica, porque si no sería mucho más. Si lanza la pica, me voy a Flandes. Pues poner una pica en Flandes, que más o menos se usa con el verbo poner casi siempre, es una expresión del castizo, del castellano antiguo, cada vez más usado en México, no se usaba tanto antes, pero ahora cada vez más se hace como un poco irónico, según su significado original, que es el de conseguir que algo tenga un éxito después de haber tenido mucha dificultad para conseguirlo, ¿no? La expresión, digamos que tiene fuerza en dos palabras, pica y Flandes. En realidad era una lanza, estas lanzas que llevaban los soldados a pie con esta punta de hierro, que lo que hacían era llevarlos, la gente que iba en primera línea de fuego. Efectivamente eso ahora nos parece ridículo, porque como las guerras ahora es como apretar un botón, soltar un misil y todo eso. Poner un misil en Flandes, podríamos decir ahora. Pobre flamencos que tengan esa responsabilidad, pero sí, en realidad es un término que tiene que ver con cómo estaban hechos los ejércitos en ese momento. La primera línea del frente, por así decirlo, de los ejércitos, tenían a estos soldados de a pie con estas lanzas, y bueno, pues por lo mismo y por extensión se le llamaba así a esos ejércitos muy poco numerosos, solían ser de 30, 40 personas, y que eran de soldados valientes en principio. Esto viene, bueno, y la otra parte es Flandes, que es una, hoy en día, es una región de Bélgica. Bélgica está dividido, más que políticamente, digamos, regionalmente o históricamente, en dos, Flandes y Balonia. Flandes es la parte más al norte, donde está Agantes, Brujas, Bruselas, la capital, Amberes, que es uno de los puertos más importantes, y está cerca de Holanda, de Francia, en el mar, y Balonia, en el sur. Flandes era una... Pero, perdón que te interrumpa, Laura, de la antigua Flandes hay una parte que está en Bélgica, pero otra parte que también está en los Países Bacos, ¿no? Porque era más grande Flandes. Sí, por eso digo que el Flandes actual es esa parte donde hoy conocemos los flamencos, de lo que ya hemos hablado una vez en esta mesa, se habla el flamenco, y el holandés también, de hecho, en toda esa parte, porque en el siglo XVII, bueno, desde el siglo XV, ya venían abarcando una región que tenía que ver con los Países Bajos. En algún momento, cuando España conquistó mucho mundo, en su momento, en el siglo XVII, se llegó a decir que... Conquistó y heredó. Heredó, y de hecho, Flandes fue una de esas herencias, porque, bueno, los reyes católicos, que son así como los que unificaron España, su hija, Juana de Castilla, la famosa Juana la Loca, tuvo un hijo, que era Carlos I. Bueno, pues este Carlos I heredó muchas tierras, este... Él nació en Gante, en lo que es hoy Holanda, ¿no? Flandes, es una de las ciudades esporteñas, porque tiene mar, de esta región. Preciosa ciudad, Gante. Sí, muy bonito. Y él heredó toda esta zona, era bastante popular en la zona, pero luego los reyes que le sucedieron, pues ya no gozaban de tanta popularidad allí, entre otras cosas, porque ni hablaban flamenco, ni se pasaban por Flandes, nunca ellos regían desde España. Entonces, empezó a haber una serie de conflictos con estas colonias, estas regiones un poco más apartadas, empecé a surgir el protestantismo, que, bueno, pues para ojos de un país tan católico como España, no estaba nada admitido. Entonces, empezaron a tomar medidas que tenían que ver con mandar el ejército allá. El ejército de allá había que mandarlo desde España. España en ese momento tenía Filipinas, tenía América, tenía un montón de zonas en Europa, entonces, su ejército no daba abasto, había que mandarlo, y había que mandarlo esquivando media Europa con la que estaban conflictuados. Francia, Inglaterra, Portugal, tenían un montón de sitios en guerra. Entonces, lo que hicieron fue irse por el Mediterráneo, cruzar Italia, y seguir hasta el norte de Europa. Porque también eran dueños de Nápoles, Isilia. Nadie tenía ganas de ir a Flandes, además. Nadie tenía ganas, porque además pocos llegaban. Y si encima ibas a la mano y con tu pica en la mano, pues se convirtió muy difícil en llegar allí. Por más que les ofrecían sueldos apetitosos a los soldados para llegar, muy pocos voluntarios ofrecían para ir y poner una pica en Flandes, que en realidad es como una metáfora de llegar y poner la pica, porque era como un símbolo de que has llegado. ¿Cómo Armstrong, digamos, puso la pica en la luna? Exacto. Sí, nada más que la pica no se la dejaban meter en la nave, ves que la pica no tenía tanto espacio. Pica es una palabra genial. Vayan al diccionario a verla, porque tiene una cantidad de acepciones y de derivados geniales. Claro, de hecho hay connotaciones visuales. Y luego de picador, picadero es como prostíbulo en algún lugar de Sudamérica. Y luego pica pica, el primer pica viene de uno, el otro viene de otro. Es muy compleja la palabra. Al picadero va el picaflor. ¿Cómo? Al picadero va el picaflor. Va el picaflor, claro. Oye, a mí lo que realmente me recuerda esta expresión son unos versos de Quevedo, en honor al duque de Osuna, ¿no? Faltar pudo su patria al grande Osuna, pero no a su defensa, a sus hazañas. Dieronle muerte y cárcel a las Españas, de quien él hizo esclava la fortuna. Lloraron una a una sus insignias, sus envidias, con las propias naciones, las extrañas. Su tumba son de Flandes las campañas y su epitafio la sangrienta luna. Este último verso, el de y su epitafio la sangrienta luna, Borges le dedica muchas páginas a este análisis y muchos elogios, ¿no? Y me recuerda esto por dos razones, no solo por la palabra Flandes, sino porque el propio duque de Osuna, al cual Quevedo está elogiando con este soneto, el propio duque de Osuna estuvo en Flandes, efectivamente, y ahí tuvo muchas que sufragar el ejército, el de su dinero, o recurrió técnicas para tener soldados muy singulares. Por ejemplo, se cuenta que cuando estuvo en Sicilia, quiso armar un ejército con los locales, que le debían obediencia a la corona, y entonces convocó a todos los hombres saludables, en capacidad de pelear, y se presentaron muy poquitos, todos los demás se reportaron cojos, mendigos, ciegos, sordos, incapacitados físicamente para pelear. Y entonces a él se le ocurrió una cosa muy singular, hizo un concurso, y dijo que cualquier persona podía participar, los que saltaran un listoncito a un metro de altura, iban a tener un doblón, y los que saltaran de otro listón más alto, iban a tener un premio en oro, y súbitamente a todo el mundo se le quitó lo cojo, lo manco, lo ciego, lo sordo, fueron a saltarlo, recibían su premio, inmediatamente después recibían castigo, y a los más sanos al ejército, vamos, ¿no? O sea, era un tipo muy listo el duque de Osuna, también dicen que un poquito pillín, ¿verdad? También un poco abusivo. Era pícaro. Era pícaro. Pícaro, para no salirnos de la palabra pica. Pica, 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 picaba mucho. Y realmente, bueno, pues por lo menos se justifica su existencia con esos versos de Quevedo. Y creo que no lo hemos dicho, pero poner una pica en Flandes es lograr algo que entraña muchas dificultades, como en aquella época poner una pica en Flandes. Sí, y de hecho yo también aludía a estos significados que empezó a mencionar Eduardo, porque efectivamente pica, y bueno, todo lo que tiene que ver con el palo y la lanza y todo eso, también tiene una connotación sexual de la que se hace un poco alusión de forma irónica, de poner una pica en Flandes es como de echar una canita al aire. Pues es que sí, a veces es muy difícil, a veces es muy difícil y entonces viene ahí lo de lograr lo difícil. Ya no hablemos del polvo pica pica, que es doblemente difícil. Bueno, tenemos... ¿Por qué dices que viene? No, era una broca, lo del primer pica de un origen y el otro. ¿Y la pica de la baraja? No sé. Picas, ah, es verdad. Hay una figura que es de la baraja española, pues porque tiene una pica en la mano, ¿no? Es la puntita, o sea, la que es la lanza, la lanza tenía en la punta esta parte puntiaguda de metal, en la parte superior y es la misma forma que tiene la pica. Ah, claro, la pica es uno de los palos de la baraja española. Es uno de los palos, sí. Bueno, tenemos... ¿Sí? ¿Algo más? Tenemos... Vamos a volver a repetir la dichosa frase para obsequiar más libros. La vamos a completar todavía un poquito más. Recuerden, son dos versos del poema Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Y dice lo siguiente, Siete caídas sufrió el mmm de mi mano antes de que mi mmm lo encontrara. Se van a llevar los que completen estos dos versos, se tendrán la oportunidad de llevarse. ¿Qué libros? Tenemos una novedad editorial, Germinal de Emil Solá, en la traducción de Arminio. Alianza Editorial. Y de Sexto Piso y de Zach Helm, El Buen Canario, esta obra de teatro que todos hemos conocido recientemente en México por los textos de John Malkovich y de Fabricio Mejía. Aquí unos textos que tienen que ver también con la obra y al final de hecho vienen fotos de la obra. Bueno, pues era muy bueno también ver el escrito. El Buen Canario, por cierto, es una metáfora muy interesante, ¿no? Porque en la obra se explica esa metáfora del canario, que es que se usaban los canarios en las minas como una señal de alarma. Ustedes saben que en muchas minas se pica la piedra y salen gases, y esos gases no tienen olor, muchas veces no son percibidos por los humanos. Entonces se solían llevar canarios u otras aves en jaulitas, los mineros, y cuando moría el canario era momento de salirse de la mina porque ya había gases letales. ¿Y lo que son las coincidencias? Si no me equivoco, en Germinal de Emilio Zola, que es una novela sobre mineros, sale algún canario que cumple esa función. ¿Perdón? Si no me equivoco, en Germinal, que es una novela sobre mineros de Zola, sale algún canario que cumple esa función. Ahí está. Así es que hay que llevarse los dos libros para enterarse de esto. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer una operación muy extraña, sobre todo los que están viendo este programa en Sábado en la noche van a decir que extraño. Pero por lo pronto, vamos a hacer una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en La Dichosa Palabra. Síganos llamando. Les recuerdo que la dichosa palabra que estamos buscando hoy es ¿Cómo se llama la acción de saltar a un lugar, o mejor dicho, el lugar al que uno salta para darse a conocer en público? Es una palabra de origen griego y alude al lugar en que se realizaban las luchas. ¿Saltó a la...? No, la respuesta no es al ring. No, no saltó al ring. Nos faltó a la ring. A la ring. Antes, bueno, llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico, también aparece en nuestra dirección en sus pantallas. Y por cierto, una aclaración, hablábamos hace un par de programas de el muy merecido premio Letras del Bicentenario que ganó mi amigo Eduardo Casar y de el libro Grandes maniobras en miniatura por el que lo ganó. ¿Grandes maniobras en miniatura? Así es, que yo ya leí, pero yo lo leí porque Eduardo es mi amigo, porque el libro todavía no está editado. Sale que como en dos meses... Como en unos dos o tres meses. En la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Nos avisarás oportunamente cuando... Sí, se los traigo aquí y lo regalamos al público. ¿Nos lo regalarás? Sí, cómo no. Eso me parece muy bien. Bueno, tenemos más preguntas. Antonio Pérez Espinosa nos pide cosas fáciles, nos puede tomar unos cuatro o cinco programas enteros, que hablemos de Ron Paul Sartre y su obra. Bueno, no nos pidió que leamos la obra. Oye, pero nada más discutir el ser y la nada podría dar para una serie de trece programas y se queda uno corto. Bueno, la primera parte, porque la nada no da para nada. Exacto. Por eso el ser y la nada cuesta la mitad. Bueno, lo que pasa es que la obra de... A mí Sartre me cae muy bien en lo personal, porque siempre es muy polémico. Y todavía es muy polémico. A mí Sartre me cae muy mal en lo personal, por ejemplo. A mí también me cae muy mal. Pero bueno, cada quien ahorita se explayará sobre sus odios y sus fobias. Sartre, que por lo general se conoce junto con Simone de Beauvoir, así como El Gordo y El Flaco y Marcy Engels y Clementina Díaz y Deobando, y Ortega y Orcet, ¿no? Y Ortega y Orcet, claro. Todas estas parejas famosas de la cultura. Tiene también una obra que yo, digamos, para dividirla, para comenzar a platicar habría que hablar de su obra literaria, de creación literaria, sus novelas, sus obras de teatro y la obra filosófica y la propiamente filosófica, como El Ser y la Nada, ¿no? O Crítica de la Razón Dialéctica, Bosquejo para una Teoría de las Emociones, La Imaginación y sus textos de la serie que se llamó Situaciones, ¿qué es la literatura?, ¿para qué sirve la literatura?, etc. Por no hablar de su abominable biografía de Flaubert, que son como 50 mil páginas. Por cierto, ¿se consigue en español? Dicho sea de paso. Sí, El Idiota de la Familia. El Idiota de la Familia. No, ese es sobre... Esa no sé si es la de familia. Es otro idiota. Porque la que se consigue en español es la de San Genet, Comediante y Marte. Esa sí la he visto. A mí no me cae bien, Sartes, pero tiene un gran ensayo sobre Baudelaire, que creo que también se consigue. Yo no lo leí en español, pero también se consigue en español. Sí se consigue en español, lo publicó Lozada. Bueno, yo hace poco estaba leyendo por recomendación de George Steiner, que me habló en un libro, y me dijo, lee las palabras. Las palabras es la biografía de Sartes. Y hay un momento verdaderamente prodigioso cuando su nana le está leyendo y él comienza a advertir algo raro en la nana y dice, caray, eso no es el lenguaje de mi nana. Y entonces me di cuenta que quien estaba hablando era el libro. Es un momento muy bien contado. ¿Cuántos añitos tenía el angelito? Era un chiquito, pues. Era Sartrito. Era Sartrito. Era el Sartrecito valiente todavía. El Sartrecito valiente. Yo, yo, sí, perdón. No, no, yo es lo último que leí de él, que no lo había leído. También, bueno, a mí me gusta mucho el ensayo, que es la literatura, donde plantea una frase que a mí se me hace genial, que dice que el poeta es aquel que no puede usar el lenguaje. Esa frase luego aparece, sin citar a Sartre, en El arco y la lira de Octavio Paz. Sin darle crédito, pero, bueno, porque tenía... Van a balconearlo. Van a balconearlo. Tenía sus diferencias ideológicas. Entonces, yo siempre he dicho... Yo, nada más para mencionar las otras obras, son las obras literarias. Yo leí en mi época existencialista, porque uno tiene que tener su época existencialista, si no, está mal, si no, no madura. El momento de la juventud. Leí los caminos de la libertad, la trilogía, la náusea, que es una novela muy interesante para mí todavía. Curiosamente, la tradujo Aurora Bernández, la que fue la primera mujer de Cortázar. Y Cortázar planteaba en un texto que se llama La teoría del túnel, que la novela, el futuro de la novela en su época, lo planteaba así, tendría que ser una especie de combinación de novela existencialista y surrealismo. Es un proyecto cortasariano muy, muy curioso, del que muy poco se ha comentado. Es que, Eduardo, está señalando una cosa muy importante, porque es que para Sartre, tanto las novelas como el teatro eran un vehículo de transmisión de ideas. Es decir, Sartre fue, digamos, muy difícilmente un estilista de la prosa o algo así, sino alguien que concebía la literatura, no solo la filosofía, sino la literatura como, digamos, un vehículo de ampliación del radio, de acción de sus ideas filosóficas. Entonces, en efecto, las novelas y las obras de teatro, o muchas de las novelas y de las obras de teatro, esas son novelas y obras de teatro propiamente existencialistas, y que no solo, digamos, abrevan del discurso del existencialismo, sino que incluso abonan a él. Sí. Ahora, como figura pública, realmente, para mí encarna todo lo que más me repugna de los intelectuales como figuras públicas, como susores de los sacerdotes, diciéndole a todo mundo cómo comportarse, qué pensar, qué hacer, qué está bien, qué está mal, qué hacer políticamente, etcétera. Y realmente, yo creo que encarna justamente esa enorme irresponsabilidad. Sartre fue padrino, por ejemplo, de Franz Fanon. Se dedicaba a llamarle nazis a todas las personas que se le oponían. Cuando él, cuando Franz estuvo invadida por los nazis, no tuvo ningún problema para publicar sus libros, para que sus obras de teatro fueran puestas en escena, etcétera. Y, en cambio, los que sí habían empleado contra los nazis, como muchos no se afiliaron al comunismo, él después se dedicó a hacerlos picadillo. No, pues rompió con Camus, justamente por las diferencias de Camus con el comunismo y particularmente con el estalinismo y sus purgas. Y la justificación de Sartre para esa aceptación de los defectos del socialismo de la URSS era que él empleaba esta metáfora del charco, no me acuerdo cómo la decían, pero él decía, bueno, si el charco está sucio, y hay defectos en el socialismo, lo que ustedes quieran, pero a final de cuentas no hay más que los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los explotadores y los explotados, los comunistas y los capitalistas, y hay que optar por lo mejor, porque el hombre tiene que estar en la historia, bla, 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 y justificó todas estas cosas tremendas. Yo, basta leer en alguna ocasión esas declaraciones de Sartre a su vuelta de la URSS después de que ya André Gide había ido y había publicado su famoso viaje a la URSS, y Sartre diciendo cosas como que los ciudadanos soviéticos no viajaban porque estaban simplemente, fantásticamente felices en su propio país y no tenían ganas de ir a ninguna otra persona. Oye, Pablo, pero ya no te preocupes, porque Sartre ya murió. Sí, bueno. Ya estoy cayendo en un delirio total, ¿verdad? Una cuestión que habría que convocar a la lectura de su obra y a una relectura crítica. Es que eso es lo que yo te iba a decir. Hay obras extraordinarias. Hay obras extraordinarias. Crítica de la razón dialéctica es un intento de crear una teoría del sujeto dentro de los parámetros ya de una teoría muy materialista, marxista, muy interesante. No, y... El Ced y la nada. El Ced y la nada. Tiene una razón en este sentido. Un nivel de crear una ontología fenomenológica, la fenomenología sí es un campo muy difícil en la cuestión filosófica, ¿no? Y son muy, muy, muy interesantes. Su teoría de la imaginación es magnífica. Yo creo que tienes toda la razón, porque justo el otro día estábamos platicando tú y yo acerca no me acuerdo de quién y yo te decía es que creo que un error de mucho adolescente que me cuesta mucho superar es que no puede uno juzgar a los demás por sus peores momentos ni por sus defectos, ¿no? Ah, tú dijiste una cosa genial que yo he repetido toda la semana en mis clases. A los poetas hay que juzgarlos por sus mejores poemas, no por los peores. Exacto. Porque siempre vas a encontrar malos poemas. Y luego miraste a lontananza y dijiste y así también hay que juzgar a las personas. Exacto. Lo cual es magnífico. Exacto. O sea, en el fondo también es así hay que juzgar a los demás, ¿no? Un gran aprendizaje. No puedes juzgar a tarde por sus peores momentos. Eso es lo que estoy diciendo. En ese momento juzguemos, por ejemplo, por nuestra generosidad porque les vamos a regalar libros a aquellos que nos contesten cómo se llama al acto, mejor dicho, al lugar al que salta uno cuando se da a conocer al público. Es decir, saltó a la M. Este M es una palabra de origen griego y alude al lugar en el que se celebraban las luchas. Es que se van a llevar Laura si contestan correctamente. Un libro que además está publicado por una editorial bien bonita. Palabras y plumas, editores. Voces con vida. Una antología de Cuento Breve que ganó un concurso internacional de Cuento Breve compilado por Erlinda Daba y Susana Arroyo que tienen bastante que ver contigo. Fueron alumnas mías, son profesoras universitarias. Susana vive en Australia y ella desde allá y Erlinda desde acá organizaron un concurso de cuento por internet, de cuento en español, que ganó alguien de Chile, no me acuerdo el nombre. Y fue una experiencia muy, muy, muy interesante. Realmente son autores de muchos países. Tiene un problema y es que la letra está muy chiquita para mis vocales, pero es muy interesante. Pablo, ¿qué más? Bueno, también tenemos varios ejemplares de este volumen, Letras de cine de Luis Arrieta Erdosain. Incluye crónicas de cine, filmografías sobre gente como Fellini, Bagda, Leone, Kieslowski, Polanski, Kurosawa, etcétera. Fantástico. Una cortesía del lector. Bueno, pues les recuerdo la dichosa palabra, saltar al lugar que es la dichosa palabra es darse a conocer ante el público. Es una palabra de origen griego, refiere al lugar en donde se celebraban las luchas y en lo que le piensan y responden, vámonos a unos mensajes. Regresamos con más en la dichosa palabra. Corran, corran, que se acaba el tiempo. Continuamos aquí en la dichosa palabra, este programa que se declara como auto insuficiente, ya que es una invitación a que ustedes lean. Lisset Méndez, inquisitiva como todas las Lissets Méndez, pregunta, ¿qué es publicano? Publicano. No republicano. Es menos que republicano porque el republicano es republicano. Eso sin la menor duda. Es menos que republicano. Que republicano. Publicano era el cobrador de impuestos en la antigua Roma, ¿no? Se le llamaba publicano como un insulto en los evangelios estano. Es decir, hay todos estos episodios famosos de cómo San Mateo, uno de los cuatro evangelistas, él era publicano, es decir, trabajaba para los romanos cobrando impuestos. La Hacienda de Roma trabajaba de una forma muy singular. Eran tan odiados los publicanos por esto porque Roma decía, el Estado decía, bueno, pues necesito recaudar tanto de impuestos por tal concepto. Pero en vez de ponerse a ir tras los ciudadanos cobrando el impuesto, le vendía a alguien el derecho a cobrar ese impuesto. Entonces, ese alguien daba un dinero y después él tenía el poder para cobrar los impuestos. O sea, era una forma temprana del outsourcing, digamos. Sí, exacto. No des ideas, Pablo. eso no era. No le des ideas a Hacienda. No, pero déjame completar la idea porque si ya de por sí odiamos a Hacienda, imagínense los que... No, no la odiamos. No, no la odiamos. Bueno, ustedes. Ok, no, no la odiamos. No la odiamos. El sistema de administración tributaria. Ok, no la odiamos. Pero cumplimos cabalmente, eso sí. Y de buenos. Y de... Cumplimos. Ya con eso es suficiente, ¿no? El hecho es que estos ciudadanos que tenían este poder para cobrar, pues recurrían a todo tipo de tropelías para cobrar los impuestos. Entonces eran súper odiados. Obviamente en Jerusalén y en las ciudades que describen los evangelios, pues los publicanos tenían muy mala reputación entre los judíos de aquella época porque eran vistos como, pues, gente despreciable que se dedicaba a beneficiar a Roma y a maltratar a la gente. San Mateo era un publicano. Entonces es famoso el episodio donde Jesús llega y le dice ven conmigo, ¿no? Y San Mateo deja todo, las cuentas como estaban, sin revisar nada, deja todo y se va con Cristo, ¿no? Y además le lleva a Cristo después a cenar y Cristo va a cenar a casa de Mateo y él es muy generoso y da todo. Entonces los fariseos lo critican mucho diciendo, oye, dice que eres bueno, Jesucristo, y mira con quién te juntas, con publicanos, ¿no? Y además aceptas que te den de cenar, etc. Y entonces viene esta famosa frase de Cristo diciendo, ustedes tienen que entender que yo, que el médico no está para atender a los sanos sino para atender a los enfermos, ¿no? Yo vine aquí a atender a los pecadores, no a ustedes. Se me ocurrió una regla de tres. Si el republicano tiene mala reputación, el publicano, ¿qué tendrá mal? Se las dejamos de tarea para la próxima edición. A ver, voy a dar las dichosas respuestas. ¿Cuál era la dichosa palabra que correspondía a saltar a este lugar? Es darse a conocer ante el público. La palabra es de origen griego y aludía al lugar en el que se realizaban las luchas. Palestra. Saltar a la palestra. Y vamos a completar los enigmáticos versos que dice, siete caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. Dos versos de algo sobre la muerte del mayor Sabines. ¿Ya nos vamos o no? Yo quiero mandar un saludo a Mireya, que te deben mandarle un saludo a Mireya. Pues saludos a todos. Mireya, estás considerada saludable. Exacto. Bueno, pues nos vemos la semana que entra Nicolás Alvarado, Pablo Bullosa, Eduardo Casar. Laura García. Eduardo Casar. Y ahí vayanse a leer. También hay box y chepas. Adiós. Muy bien. Y ahí vayanse a leer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.